Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Damos un saludo a las personas que ya nos hemos ido comentando aquí por el Zoom y damos un saludo muy fuerte a las personas que vayan a seguir esta retransmisión a través del canal YouTube Escuela Trafoco. Ya sabéis que de todas formas esto queda grabado, así que después le podéis recomendar a vuestros compañeros, colegas que no hayan podido entrar o que no hayan podido verlo en directo, pues que después va a quedar grabado. Bueno, hoy tenemos un segundo tema en esta serie audiovisual y educación en tiempos de confinamiento y es un tema que estábamos nosotros desde Trafoco al debe, porque es un tema del que nosotros hemos trabajado muy poco, de hecho en el stop motion, o sea, hemos trabajado en animación pero en cosas de stop motion nunca, y además un tema que después teníamos grandes trafoquistas que llevaban muchos años trabajando en este tema y nos parecía súper interesante aprovechar esa labor. Así que Néstor una vez más va a participar, tenemos a Marcela López y tenemos a Paul Gómez que van a estar con nosotros acompañándonos tanto desde el área educativa como desde el área científica para ver cómo trabajar este ámbito en el aula. Y además nos acompañáis algunos que lleváis mucho tiempo trabajando, así que esperamos que en el coloquio también deis aportaciones. Vamos a empezar de una manera muy sencilla, porque yo creo que se puede presentar a la gente a través de lo que hace, entonces como dice un libro bastante famoso, por sus hechos los conoceréis, así que vamos a empezar directamente conociendo los hechos. Así que vamos a compartir un audiovisual cuya autora es Marcela López. Ahí os lo dejo. No, no lo veis, no lo veis. Sí, porque tengo, perdonad, que he tenido un pequeño problema. Al compartir la pantalla, compartí una pantalla que no correspondía. Aquí, perdón. Aquí, perdón. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo voy a dar el paso a Marcela después de haber tenido el privilegio de poder ver esta obra suya, y no, te dejo, te voy a poner la PowerPoint. Sí, pero antes del Power, bueno, yo creo que estaban todos presentes, yo soy Marcela, soy realizadora, vamos a ver el tema del stop motion ahora con un PowerPoint, pero antes de entrar al Power, para no estar saliendo y entrando, yo, en el audiovisual, mi mayor interés es el tema educativo, yo creo que por eso enganchamos tanto con Ana, y he hecho bastante taller con niños pequeños, jóvenes, adolescentes, y antes de entrar al Power, quería mostrarles algunos elementos, cuando tenía que trabajar el tema de la animación, de hecho yo, de hecho yo ni siquiera tenía hecho un PowerPoint, porque yo, y una de las cosas que me gusta de la animación es el trabajo artesanal, y lo que yo les explico a los niños, para que ellos entiendan lo que vamos a hacer, lo hago todo con materiales reciclados y muy accesibles. Entonces se los quiero mostrar antes de que vayamos al PowerPoint, para que sepan que el modo de trabajar, que por lo menos yo he usado en talleres, y que los profes también hablarán, es muy didáctico y muy de materiales, a pesar de que tenemos la tecnología, quería que vieran algunos elementos que uso con los niños para explicar el tema de cómo se produce el movimiento en el cine, incluso yendo más allá con la fotografía de cámaras de tarro, para explicar cómo se imprime la imagen, y creo que son elementos que ustedes conocen, pero que quería mostrárselos antes de entrar al PowerPoint, después, cuando termine la presentación, si quieren me hacen más preguntas, especialmente de este, que yo creo que este y este es lo que más se usa, y que ellos explican, esto, este es una cámara oscura, pero solo para que vean cómo se produce la imagen, en una pantalla que tiene adentro, y que se invierte, si quieren después lo vemos más en detalle. Ahora iremos al PowerPoint, voy con el mío. Yo te propongo, Marcela, que sí pongas el que es el pajarito, claro, para que vean cómo el efecto. Sí, es que yo siempre parto con los niños, y ahora que vieron la animación, cuando los niños, especialmente los rurales, cuando ven estos trabajos, yo les pregunto cómo se hace, no son pocos, cuando son pequeños, que me dicen, es magia. Yo diría que es una buena cantidad que parte diciéndome eso, es magia. Y yo les digo, sí, la animación es magia, es mágica. Pero hay una parte técnica que parto con explicarles la persistencia retiniana, que es gracias a eso que funciona el cine y la animación, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de fijar la imagen en unos fragmentos de segundo en el cerebro. Entonces, cuando les muestro esto y les digo, ¿está el pájaro en la jaula? No, ¿están seguros que está el pájaro en la jaula? Y ahí se quedan callados. Y así es como yo les explico que gracias a que el cerebro retiene la imagen del pájaro y de la jaula unos fragmentos de segundo en nuestro cerebro, es que podemos ver hoy día las películas como si fueran movimiento, pero no lo son. Es la sensación que tenemos de movimiento. De ahí vamos con el power. Muy bien, voy a ir a poner tu powerpoint. Aquí estamos. Muy bien, tú me vas pidiendo paso. Sí, aquí hay fragmentos de trabajo que he hecho con niños, que bueno, Néstor nos hablará más del trabajo en colegio, pero yo les he puesto imágenes un poco para ver la variedad de posibilidades, o sea, desde un croma con niños, que no es tan difícil de hacer hoy, hasta, ¿cómo se llama?, telón chino, con animación, o animaciones que se hacen directo en exteriores o en interiores, animación en plano, con figuras con pivote, las alternativas son muchas, entonces, claro, como yo he trabajado varias alternativas, quizás también sea el momento, si es que tenemos tiempo, de preguntarme, para tener más variedad de posibilidades. La siguiente. ¿Todos me escuchan bien? En teoría sí. Ya. Aquí puse algunas imágenes, yo estudié comunicación audiovisual, y la verdad es que me dedico a muchas cosas, fotografía, documental, pero el oficio de animadora lo aprendí con Vivian Barry, que se la conoce más que nada por el Tata Colores, yo supongo que ustedes conocieron al Tata Colores. Trabajé tres años con ella, y una de las series con las que yo más aprendí fue Cantamonitos, ojalá lo puedan ver en la web, que la gracia de estas seis series, que eran trece capítulos de canciones llevadas para niños, en que las técnicas fueron las más posibles, plasticina, en plano, en volumen, muñecos, papel recortado, tela, recortes, objetos, muñecos, entonces ahí no diré que me hice animadora, porque para ser animadora hay que dedicarse cien por ciento a esto, pero sí aprendí el oficio bastante en profundidad. La siguiente. Y aquí ya entramos a lo nuestro, yo creo que todos saben que el cine y la animación funcionan igual, son fotografías fijas, que al pasarla a una cantidad de cuadros, que en estricto rigor no deberían ser menos de doce por segundo, dan la sensación de movimiento a nuestro cerebro, y así fue como se produjo el cine, y la animación que fue un poquito a la par, unos diez años más de desfase, con respecto a los inicios del cine. La siguiente. Y nos metemos al tema de las técnicas de animación, que les estuve hablando, que puede trabajar bastante con Vivien, la siguiente, la primera, son todos los objetos que permiten entrar a la animación, y que yo digo que es casi indispensable, si es que queremos trabajar la animación con niños, entrar a través de esto, porque ahí lo entienden. Hoy día yo creo que son muchos los recursos que usan los niños con el celular que no saben cómo funciona. Con la animación existe la posibilidad de entender cómo se produce, cómo es el fenómeno, a través del taumatropo, este es un zootropo que les mostré, que lo hice en cartulina, un flipbook o folioscopio. Las posibilidades son hartas, y a los niños les gusta mucho, les gusta mucho y logran entender el proceso. La siguiente. Después en técnicas, o un poco lo que fue con el desarrollo del cine, en los años, entre los 30 y 40, empezaron a probar, bueno, ya existía el dibujo animado, y también cierto tipo de animación sacando y moviendo objetos, pero Len Lee primero, y con unos desfases de algunos años, Norman McLaren, que para mí es un referente indispensable en animación, empezaron a trabajar la animación directo al celuloide. Hay que pensar que el celuloide de cine aproximadamente tiene este tamaño, incluso menor que este. Son tres centímetros y medio, pero del ancho de la cinta. El recuadro donde viene la película tiene dos centímetros por uno y tanto. Bueno, estos dos personajes, Len Lee y Norman McLaren, lo que hicieron fue trabajar la animación pintando directamente el celuloide, o raspándolo. La película de cine y la emulsión fotográfica funcionan por capas. Están las emulsiones si hay en magenta, si hay en magenta y... ¿Cuál es el otro? Me he olvidado el tercero. Por capas. Si tú uno raspa, van apareciendo los colores. Y en el cine, en uno de los costados, va la... Antiguamente, la banda sonora que era óptica. Era transparente con negro. Y esto, aquí estaba grabado el sonido. Bueno, lo que han hecho estas personas, primero Len Lee, trabajar directo la pintura sobre el celuloide, pero después Norman McLaren, que, entre paréntesis, para animarse necesita también mucho sentido del ritmo y de la música, porque es todo no solo milimétrico, sino que al ser cuadro a cuadro uno tiene que tener muy bien calculados los tiempos. Norman McLaren era mitad músico y mitad animador. Y lo que él hizo fue no solo pintar el celuloide, sino que pintar el sonido. O sea, él hacía pintando el sonido que vamos a escuchar. Les voy a poner un fragmento de una película Norman McLaren en que tanto la imagen como el sonido son dibujados y de ahí seguimos. Sonido 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 Esto es solo para que se hagan una idea. Esa película dura siete minutos y algo, o sea, calculen 24 cuadros por segundo, el que sea bueno para las matemáticas, cuántos fotogramas pintó y cómo hizo la banda sonora que es minúscula pintada acá al lado para que tenga la sonoridad que tiene. O sea, los sonidos que nosotros escuchamos son pintados. No sé si logran entender el concepto. La siguiente. Norman McLaren yo lo menciono mucho porque él trabajó muchas técnicas. Acá otra técnica de animación es la rotoscopía que es cuando se dibuja encima de la película que no es lo mismo que la otra que vimos recién porque en la otra no hay cámara. No se firma la película sino que se usa el celuloide como soporte y se dibuja encima. En la rotoscopía se graba una película hoy día se sigue haciendo con el cine también se hacía y sobre esa película grabada esa imagen se pintaba. Se hizo con Blancanieves con Yellow Submarine y otras películas más. Y hoy día se sigue haciendo en digital el precursor de esto y el que inventó esta forma de trabajar es Max Feicher que también es interesante conocerlo y aquí yo les voy poniendo datos de animaciones que sería interesante que pudieran conocer y buscar en internet no tenemos tiempo para ponerla pero yo las puse como referentes han sido referentes para mí para que conozcan. Después de la rotoscopía voy a recordar que las PowerPoint van a estar disponibles de hecho Yapel la está compartiendo por los chat entonces aquí hay hartos enlaces que Marcel ha compartido para que después vaya investigando ¿vale? perdona por Sí, está bien porque yo de repente se me pasa algo así que dale Ana interviene nomás. Después estamos vamos vamos a la anterior ¿vale? en las técnicas de animación ya estamos en animación plana o 2D que no puse ningún dibujo pero en el fondo normalmente se usa una mesa y se proyecta encima y animación en plano es eso una luz bastante fácil sin mucha sombra y con objetos planos aquí yo también puse referentes esto que puse yo no es que sean los más importantes son los que han sido referentes para mí y que yo considero importante ver también por un tema artístico estas son trabajos de autor un trabajo realmente increíble y con técnicas muy variadas desde el dibujo animado hasta la pantalla de alfileres pasando por el papel recortado la pintura la arena sobre vidrio y bueno y la película de Norman McLaren que les sugiero que revisen harto aquí por ejemplo está Norman McLaren si se fijan aquí está con la pauta de música pintando sobre la película y pintando la música y pintando la imagen este es un segmento de su película y hay que tener en cuenta que el material que vimos está pintado a mano o sea uno ve esta imagen y dice esto es digital no esto está pintado a mano cuadro a cuadro de dos centímetros por uno y tanto y este fragmento de acá es con película raspada en que se van sacando las capas de emulsión que van sacando los distintos colores esta técnica es de pixelación que vamos a ver ahora pasa a la siguiente ah no aquí hay detalles de trabajo para que se entusiasmen en buscarlo de pintura y de arena sobre vidrio para que vean el trabajo que se hace sobre una mesa de luz tanto la arena como la pintura sobre vidrio se trabaja en una mesa de luz la siguiente y esta es la pantalla de alfileres que se conoce poco porque esta pareja se me fue el nombre él era ruso ella norteamericana inventaron esta pantalla que se parece mucho a este juego que tenía que uno no sé si lo han visto en que uno hunde los alfileres ella es lo que es Alexeyes perdón él es Alexeyes ella es Parker apellido Parker lo que hicieron fue estas pantallas que eran mínimo 500.000 alfileres que al hundirlos generaban los negros totalmente afuera generan los blancos y todos los pasos intermedios generan las sombras y aquí hay un fotograma de un trabajo de uno de los tantos trabajos que hicieron ellos con esta pantalla de alfileres si se fijan los blancos negros y todas las tonalidades de grises depende de lo hundido o afuera que estén estos alfileres un trabajo de chino como es toda la animación y de ahí ya pasamos al 3D la verdad es que la animación en alfileres también es 3D porque tiene sombra pero claro es bastante plana pero entra dentro de esta técnica y dentro de las técnicas que son en 3D está por un lado la pixelación que es la animación de personas que es personas humanas que van cuadro a cuadro moviéndose foto moviéndose foto moviéndose foto moviéndose foto y la animación de objetos plasticina muñecos objetos lo que sea que entre paréntesis si quieren animar los niños ellos tienden a trabajar mucho en volumen con fondos y todo pero muchas veces es más fácil en plano porque requiere mucha menos iluminación no requiere fondo y el movimiento se hace más fácil no se caen los objetos no se desarman pero claro a veces los niños son tan creativos y tan poco rigurosos que no les importa que se desarmen ni que se caigan ni que haya sombras pero si uno quisiera probar algo más fácil es bueno partir por el plano y después pasarse a las tres dimensiones lo mismo que animar figura humana es lo más difícil de todo así siempre cuando uno empieza a animar uno parte por objetos simples incluso animales y las personas es lo último que uno anima porque es difícil y aquí les dejo ejemplos que incluía dos latinoamericanos que son Walter Turnier uruguayo que fue el precursor acá del trabajo en plasticina y en silicona y que fue el que le enseñó a Pablo Sarameya que es muy interesante un joven aún que ha hecho trabajos muy creativos que les recomiendo mucho buscar en muchas técnicas el guante es fixilación pero yo le he visto trabajos de muchas cosas así que los dejo con los datos para que los busquen aquí les dejé datos de lo que es la animación en Chile partió con pocos trabajos no había muchos animadores en Chile hoy día ya ha sido bien exponencial hay muchos animadores y bueno ya tenemos un Oscar incluido y el trabajo en animación hoy día en Chile está muy muy se ha consolidado mucho se está desarrollando harto con buenas escuelas y entrando en lo que es la animación en educación lo que les dije al comienzo para educación la animación es magia yo aquí puse unos fotogramas cuando les mostré la idada en una escuela en Tenglo y les saqué el muñeco a los niños para que lo vean estaban literalmente con la boca abierta o sea de verdad que es magia que los muñecos se muevan y eso es un punto de atracción para los niños incalculable para los educadores la siguiente después está el tema del juego cuando estaba trabajando en general muchos amigos me decían que bacana estar jugando todo el día jugando a las muñecas jugando a los legos yo les decía sí o sea con rigor pero es juego así como todas las posibilidades que hay aquí se perdió un poco de trabajar con los niños y pasa la siguiente es jugar creativamente o sea todas las alternativas que hay de inventar y de usar por ejemplo acá los recortes hacerlo sobre un fondo verde después se recorta el fondo verde y se pone en fotografía en esta animación se hizo lo mismo se usó un telón chino una sombra china y se proyectó un video y sobre ese video después se animó entonces las alternativas de creatividad de fantasía de jugar son enormes y es una fascinación para los niños que yo creo que lo que lo han hecho lo han vivido la siguiente lo otro que a mí me fascina es la animación tradicional no la digital es el tema de la artesanía y el trabajo manual hoy día cada vez más celulares más pantallas trabajar el stop motion es volver a usar tijeras recorte alicate alambre incluso los sets de animación que yo he trabajado son con lámparas del home center de 3.000 pesos y ampolletas de bajo consumo o sea no se imaginen un set de animación así top con tecnología nada nada de eso o sea todo acá es de de librería y de cerratería y muy bajo costo que es es una gracia muy buena de la animación lo que sí se necesita es tiempo dedicación eso sí la otra lo otro muy bueno del audiovisual en general de la animación es que hay que trabajar en equipo incluso en la animación que ustedes vieron yo animé sola en general pero se necesita más gente y se necesita coordinar gente es una orquesta una orquesta en que cada uno tiene que hacer su parte y coordinarse con el resto para que la producción salga adelante en la animación lo que sí se necesita mucho es orden y paciencia entonces eso también es algo bueno para fomentar con los niños que dentro de lo que puede ser caos tiene que haber un orden porque si no no resulta aquí les puse un fragmento de un de 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 una de una animación es el storyboard para para el desarrollo de una animación en que uno ya a través del dibujo y de la descripción detallada de cada una de las tomas uno ya tiene que ir decidiendo cuánto dura cuántos cuadros hay que hacer cuánto va a durar la caminata cuál es el plano que se va a usar cuál es la escenografía que se va a necesitar el movimiento se indica de dónde hacia dónde se va qué sé yo toda la animación requiere mucha planificación la siguiente entonces además de del orden en la animación es muy valioso el proceso porque el proceso es muy largo muy detallado y eso es algo que hoy día en educación a veces es tanto el afán por el resultado que el proceso se ha olvidado para animar el proceso es muy muy relevante si se fijan acá la preproducción es muy larga se necesita mucho detalle de la idea se pasa al guión del guión a las caletas el libro de arte cómo va a ser esto cómo se va a ver qué objetos vamos a usar qué estética qué colores la música eso depende si si va antes o después con la animación se desarma el guión un poco más en detalle que esto que uno va decidiendo el plano que se va a hacer la duración lo segundo la cantidad de cuadros las secuencias que se hacen hay que confeccionar los elementos las locuciones qué sé yo y de ahí claro viene la animación que también es lenta pero que implicó un trabajo previo muy largo entonces claro uno con los alumnos es probable que se salte mucho de esto pero que es bueno que ellos lo sepan es bueno que ellos sepan que el proceso para llegar a una animación requiere mucho trabajo y insisto que en el tema de educación retomar lo que es un proceso de trabajo es muy significativo en general para educativamente la siguiente después en cuanto a la técnica yo no me voy a detallar acá porque ocuparía mucho tiempo pero esto no sirve mucho para niños chicos pero si uno quiere trabajar con jóvenes más de enseñanza media es bueno que entrar en el tema de la física del movimiento o sea animar no solo mover sino que hay que el movimiento parte con aceleración va decreciendo los elementos al darbote se encogen y después se agrandan las curvas son con arcos que el movimiento no es a la misma velocidad acá abajo y acá arriba el peso del objeto hay muchos factores que tienen que ver ya no solo con las matemáticas sino que con la física entonces les recomiendo para los niños más grandes esta página de Pixar tiene una pauta de trabajo alucinante alucinante para trabajar con enseñanza médica yo les diría que con básica también a partir del cuarto quinto básico en que te van enseñando todas estas factores que tienen que ver con la animación pero los vinculan académicamente con matemáticas con física es alucinante y todo a través de animaciones a la página está hecha para que uno haga la animación y aprenda de física haga otra animación te hacen dar bote una pelota y te explican sobre física te hacen mover una que se yo cualquier objeto y te explican de matemáticas cómo se calcula por qué son la cantidad de cuadros es alucinante les recomiendo para meterse esta página de Pixar y aquí me metí un poco en lo que fue para mí trabajar en animación cosas que uno va aprendiendo técnicas no hay como puse ahí o sea hay no sí hay técnica pero es mucho mucho dato cosa que uno va adaptando a como uno lo hace se empieza a pasar el dato y como los factores que yo considero importantes para trabajar aunque no indispensables los anoté acá ponte tú la cámara para que funcione bien la animación como animación tiene que estar fija y por qué digo no indispensable porque hoy día los jóvenes son tan libres y tan espontáneos que ellos trabajan con cámara en mano y la animación se les mueve y no les importa entonces esta no es una estructura para decir ya se fijó la cámara y nunca más se movió no o sea a mí me han hecho animaciones con cámara en mano y quedan alucinantes es puro movimiento pero a mí también me desestructuran hoy día los jóvenes entonces claro son datos al final que son relevantes pero no indispensables el tema de oscurecer la sala también es importante para que no haya parpadeo en animación nunca se trabaja con luz natural son todos cuartos oscuros con luz artificial para que no haya estos cambios de luz que es inevitable que haya los elementos en general se fijan para que no no se despelle no se vuele no que se movió la mesa la importancia de que cada elemento sea un personaje que los niños los niños entren a caracterizar eso es lo que le da el alma a los elementos cada objeto tiene su personalidad tiene su estilo tiene su ritmo tiene su velocidad los objetos más pesados se mueven más lento los objetos más chicos son más dinámicos es interesante que le den personalidad aunque sea una pelota pero que le den su personalidad y las partes que ya son más estructurales que es no solo de medir los tiempos de lo que se mueve sino que pensar la escena ya vamos a hacer tal cosa qué elementos se van a mover cuáles no se van a mover cuál va a partir moviéndose ya y después de cuánto tiempo se va a mover el segundo quién va a mover este elemento y quién va a mover este otro porque uno es muy difícil o sea mientras más objetos anime una sola persona es más difícil en la animación que vieran que yo animé sola lo máximo que pude llegar a animar sin confundirme fueron cuatro elementos a la vez porque habían dos o tres personas moviéndose había una planta creciendo y saliendo el humo de la chimenea entonces uno yo tenía que ir anotando para saber qué iba moviéndose y qué no porque si te llegas a equivocar por lo menos en lo que yo hice hay que empezar todo de nuevo y lleva no sé 500 fotos y partir de nuevo no tiene mucha gracia pensar la trayectoria encuadrar definir la escenografía qué se va a mover hacia dónde se va a mover verlo en cámara para que no salga por cualquier lado qué elementos no se mueven los silencios de los elementos no sé si les aporta un poco al trabajo que ya tienen pensado y aquí pensando en que hoy día la tecnología permite hacer animaciones cuadro a cuadro me puse a buscar programas los GIF que hoy día les encanta tanto para los celulares para mandar los emoticones y todas esas cosas existen programas para hacer GIF y es posible partir hoy día así como se partió con este partir con GIF animados para que produzcan sus primeras animaciones y también hay buenas aplicaciones para trabajar la animación en celular y de hecho esta que encontré ya el Stop Motion Pro hice una animación con el celular y es una herramienta que está muy desarrollada incluso tiene facilidades que tienen los programas más profesionales de animación que hoy día los puede hacer con el celular si quieres muestra el video yo hice una animación voy a mostrar exacto voy a mostrar la animación que hiciste que ha hecho directamente a través de ese programa para que la viese como supro esa animación la hice con el celular la hice con el celular está muy fácil muy amigable y tiene muchas características de un programa profesional o sea la encontré buenísima muy buena va a quedar ahí en el powerpoint puede que hayan otras pero esa es la que yo encontré y me gustó harto y cierro mi presentación con el final de una película de cubo que trabaja en animación tradicional que con la que quiero cerrar el tema de la animación con eso cierro mi parte mantener limpias las calles libres de maldad si nunca se detiene a pensar en el universo señor trucho tal vez nuestro mundo solo sea una diminuta mota una diminuta mota y con gigantes que nos vigilan y cada vez que nos movemos en realidad ellos nos mueven a nosotros parece algo tedioso como ahora justo ahí cuando parpadee tal vez eso les llevó un día mover mi brazo 500 hombres ninguno se irá a casa tienen que hacer esta parte y ahora esta parte y esta parte debería detenerme creo que involucra nociones de libre albedrío es demasiado y luego tuvieron que haber hecho la parte donde hablo del parpadeo y no tiene fin yo creo que es excesivo para ser honesto no sé de dónde sacan el tiempo deben tener otros trabajos más bien es un pasatiempo como coleccionar estampillas algo que hacer en su tiempo libre eso para dejar bien en claro lo que es animar cuadro a cuadro voy a dejar de compartir bueno igual sí súper bonito lo de VoxDrop muchas gracias Marcela por por darnos esta pincelada o sea evidentemente es un tema como decíamos complejo yo me acuerdo cuando te dije no 20 minutos pero como voy a explicar toda la animación bueno yo creo que espero que haya servido para abrirnos boca y tener muchas ganas de investigar todas esas propuestas que has hecho como he comentado la presentación va a estar compartida con lo cual ahí podéis investigar todos los autores y están algunos enlaces así que maravilloso no sé si voy a mirar si Pet me ha mandado algunas preguntas vale aquí tengo alguna pregunta hice Débora preguntaba que si los muñecos los creaste vos entiendo que ella viene de Argentina o de Uruguay que si los creaste vos manualmente o te los armaron sí fue no aquí tengo a una de las monitas que ya están muy carreteados ya se me están desarmando no esto los hizo los cuerpos los hizo una persona que trabaja en la cestería yo no sé trabajar en la cestería y las cabezas las esculpió en un material blando pero que permite que no se rompa la diseñadora la gracia de estos muñecos y cualquier muñeco es que son son livianos tienen el peso suficiente para que no se caigan pero si yo los agarro para moverlos no se deforman con las cabezas lo mismo esto fue creación de dos personas que trabajaron conmigo lo mismo que las las casas los elementos en alambre los iba haciendo yo mientras iba animando si aquí también preguntaban concretamente por ejemplo esa obra que tienes de edad cuántos tiempos tardaste en crearla cuánto tiempo tardaste de hecho preguntan si lo hiciste con niños pero bueno en este caso el proyecto es personal no es con niños pero preguntan eso cuánto tiempo tardaste en crear por ejemplo esa pieza de cinco minutos edad como estaba sola y tenía que ir armando la escenografía porque yo te diré que el tiempo que uno anima ocupa la misma cantidad de tiempo en armar cada escenografía el armado de escenografía también es lento porque incluye la iluminación entonces en el caso mío en que yo estaba haciendo la iluminación la escenografía los muñecos todo lo que es alambre y la animación demoré un minuto por mes o sea cinco meses en hacer cinco minutos solo para animar porque la preproducción y la postproducción me ocuparon dos meses más o sea siete meses y que es más o menos el promedio de ahí para abajo en animación una animación de mucho detalle es más o menos un minuto al mes aunque haya más gente y de ahí para abajo si es más fácil pero ese es más o menos el promedio sí ahí estamos dando datos que tienen que ver con una producción que es profesional que además va a ser una serie de televisión con varios capítulos y este es como el capítulo por ejemplo si uno trabaja solo la animación y no está preocupado si hay otra persona armando la escenografía el set en otro lado y tú solo animas el promedio de animación profesional está como en entre seis y ocho segundos diarios para que se hagan una idea de todas formas ahora cuando Néstor también explique su parte cómo lo llevan y algunos en el coloquio también pueden decir cómo vosotros estáis trabajando porque claro lo que ha comentado Marcela el tema de requerimientos técnicos o de perfección no es lo mismo cuando va a ser un trabajo profesional aunque cuando lo estemos haciendo con chicos también preguntan algunas exactamente porque por ejemplo va a ser un corto una cosa más pequeña y preguntan también bueno con qué cámara se podría registrar el proceso pensando más en los lugares en los rurales yo creo que has contestado que se puede hacer con un celular directamente ojalá hacerlo con lo más básico posible para que los niños vean que esto es algo accesible que puede hacer cualquier persona yo si voy a una escuela ellos usan sus celulares y si hay que fijar el celular se fija con masking o con scotch no yo trato de usar el mínimo de tecnología ahí ya con la edición es distinto pero para sacar la foto lo más básico posible que no sientan que es algo inalcanzable bien también preguntan cuando has trabajado con los estudiantes qué estrategias has usado para crear la historia con los chicos para crear lo que es la historia de animación sí es que depende del lugar por ejemplo hice unos talleres en desertores y que yo ahí llegué tan con ganas de saber de la historia de ellos que yo les pedí a ellos que me cuenten historias de su lugar para conocerlos y a partir de ahí desarrollaban un cuento o es que depende del sector pero en general como yo llego a lugares que yo no conozco y por mis ganas de saber les pido a ellos que nazca de ellos historia normalmente brotan solas además que los niños tienen una imaginación que es difícil pararlo es importante claro y después cuando estás en esos procesos también hay una pregunta de cuál es la meta que te planteas de producción cuando trabajas con niños niñas sí eso es interesante la pregunta porque una es súper importante que ellos vean el producto terminado yo he tenido que hacer talleres muy rápidos en dos o tres horas pero mi única preocupación es que ellos puedan ver un producto terminado en esas dos o tres horas incluso alcanzar a editar y ponerle algo de música porque si no ellos no logran entender de lo que hicieron cuál es el producto o sea se puede trabajar durante un año como durante un día pero lo importante es hacer el proceso completo para que ellos vean un resultado es muy importante ver el resultado y algo más le iba a comentar y se me fue liga no sé si respondí la pregunta sí la meta producción es que da igual el tiempo pero conseguir que si es una animación de nada medio segundo o sin iluminación medio segundo pero que lo vean animado porque si no no van a ver el producto terminado ni van a entender muy bien qué es lo que para qué bueno por supuesto hay muchísimas felicitaciones por tu trabajo dicen que es alucinante aquí está el mundo que le ha encantado de hecho yo creo que además el valor que tiene IDAT aparte de como técnica animación es el valor de territorial es decir como también desde la animación podemos proponer proyectos que tengan un carácter marcado territorial la gente del norte yo creo que habrá visto que efectivamente estamos del sur y los del sur se habrán visto reconocidos bueno aquí hacen preguntas sobre ya programas con qué programas editas tú también proponen con cuál se podría editar a nivel básico en realidad cualquier programa de edición podría servir para hacer la animación cualquier programa de edición sí bueno creo que no se me el montaje en animación es fácil porque es foto foto a foto no se necesita mucho efecto de hecho en la animación que vieron hay muy poco la lluvia y no mucho más sí el efecto sonoro que también es importante para ver la atmósfera claro basta con ponerle música y si no trabaja con niños espero que no se me haya quedado ninguna pregunta porque es que las tengo todas dos veces porque estoy viendo en el chat bueno ya vamos a tener después una parte final donde podremos como comentar más cosas sobre todo también el interés que tengáis alguno en el chat abierto para oye cómo aplicar o cómo podrías también plantearos distintas ideas vamos a tener ahora la intervención de Néstor Delgado que te pido que abras tu micrófono para bueno ver cómo esto un profesor de arte lo está llevando con su estudiante desde hace ya varios años en este caso en la comuna de los ríos se me ha ido en ahora en Maffil en Maffil exactamente la comuna de Maffil entonces bueno aquí tenemos a Néstor que una vez más nos acompaña en estos seminarios yo te agradezco mucho que hagas doblete y bueno tú me vas diciendo ya muchas gracias primero que todo agradecer a la Escuela Itinerante Transfoco a ANAPEP por esta oportunidad de entregar experiencias y herramientas que le puedan servir y ser útiles para el trabajo en este caso el trabajo docente así que muchas gracias por darme esta oportunidad bueno para empezar algo muy parecido a lo que dijo Marcela como introducción a ver comenzar con este tema de la stop motion yo creo que todos hemos jugado con nuestros juguetes cuando éramos pequeños le damos vida cierto moviéndolos haciendo aventuras en las cuales nos veíamos inmersos desarrollando nuestra creatividad y viviendo grandes aventuras de acción en fin yo creo que sin ir más lejos esa actividad de juego fue nuestro primer acercamiento a la técnica de la cual estamos hablando hoy que el stop motion por eso es tanta magia tanto tanto que les gusta a los niños porque se sienten muy cercanos al juego justamente como decía Marcela bueno Marcela ya le definió cierto stop motion se basa en fotografía cuadro a cuadro en el cual se captura el resultado de la manipulación como antes dijo Marcela de objetos muñecos pueden ser recortes figuras juguetes cuerpo en fin se crea esta secuencia cierto de fotogramas que se suceden con ligera diferencia de tiempo de velocidad y que el cerebro humano finalmente los percibe como una continuidad en movimiento eso yo creo que está más que claro y vamos con lo que nos convoca cierto que es como esto puede ser una útil ayuda un instrumento de impacto y herramienta que puede ayudar en la pedagogía cierto y también al desarrollo cognitivo vamos con el video dos Anita con la música bajita ojalá ahí sí ¿se escucha? ¿sí? ¿bien? a la voz ya bueno como decía el stop motion sí ayuda al desarrollo cognitivo y a las actividades pedagógicas como explicaba Marcela cierto hay que todo esto es un proceso de trabajo en el cual se realizan estos cortometrajes de stop motion estas actividades el proceso de creación de stop motion comienza cierto con la preproducción donde los jóvenes tienen que crear una historia ¿ya? la historia puede crearse desde ideas cuentos un sueño algo que les contaron pero básicamente yo voy a señalar acá cierto al trabajo que se hace en el aula importante señalar que en este paso de creación de una historia pueden trabajar en distintas asignaturas por ejemplo pueden trabajar en una materia específica de lenguaje historia biología matemática en fin o realizando trabajo colaborativo que eso lo vamos a ver un poquito más adelante ¿qué tenemos en la creación de una historia? los jóvenes ponen a prueba su creatividad el diálogo y sus distintas opiniones le van dando cuerpo a esta historia contextualizando y fundamentando desarrollando el pensamiento crítico ojo redactan sus ideas estructurándolas con un principio un desarrollo y un final según el tema trabajar después viene el proceso de producción y de postproducción como decía Marcela también el storyboard súper importante confeccionar el storyboard un guión tipo cómics con lo que va a pasar en la historia viene el rodaje en este caso sacar las fotografías y edición me preguntan ¿qué programas pueden servir para edición? programas súper básicos como el Movie Maker el Movie si tienen un Mac el Magic Video o el Adobe Premiere si tienen ya algo un poco más avanzado en cuanto a tecnología importante señalar que cuando trabajan los chicos este grupo de niños y niñas se disponen a realizar una animación stop motion se producen estos mecanismos de creatividad y cooperación y trabajo en equipo que también hay que recalcarlo y son plenamente conscientes de esto literalmente en cada fotograma si cada uno de ellos no hace la función que se ha pactado realizar la animación no avanza y la tienen que repetir ¿ya? por eso es muy importante la planificación el trabajo mediante ensayo error y sin miedo a equivocarse probando descubriendo las mejores formas de trabajar entre ellos y los puestos en los que se sienten obviamente más cómodos por ejemplo alguno que le gusta dibujar puede trabajar en el storyboard el que le gusta escribir puede estar en el guión el que le gusta más la tecnología puede estar en el tema de grabando a lo mejor editando el que le gusta las manualidades haciendo la escenografía los personajes en fin un trabajo en equipo completo una de las cosas más interesantes de la tecnología digital aplicada en Stop Motion que se puede ver el resultado de la animación según avanza el proceso teniendo un valor esencial la inmediatez ¿ya? para cualquier persona que esté aprendiendo algo teniendo que realizar un esfuerzo que se hace totalmente significativo para ello otro valor importante dejemos el video hasta ahí más si quieres lo colocas de nuevo importante dentro del aprendizaje el análisis crítico ¿cierto? de los niños y niñas al hacer esta revisión evaluar de forma crítica si lo han hecho suficientemente bien o mal en este caso ¿cierto? y repetirlo otro tema importante y el último tema más o menos que es súper bueno verlo tanto en la parte pedagógica es que el stop motion ¿cierto? desarrolla la motricidad fina y la coordinación visomanual esto es decir la capacidad de tener que para realizar acciones con las manos guiadas por nuestro ojo teniendo en esta actividad que conversamos hay una herramienta esta herramienta súper válida y potente en el tema de la motricidad ¿cierto? y además de todos los otros elementos que les dije como el trabajo en equipo y como este trabajo ¿cierto? inmediato de ensayo-error que los chicos van pueden corregir desarrollando su pensamiento crítico lo que decía antes era el trabajo interdisciplinario colaborativo justamente hablando del tema cierto de stop motion yo soy alguien que trabaja y trata de insertar harto este tema del trabajo colaborativo en el colegio en el que trabajo en el liceo de la comuna de Máfil una comuna chiquitita y trabajo con varias asignaturas a la vez soy profesor de arte así que puedo darme ese lujo de trabajar transversalmente con muchas asignaturas ¿ya? pero básicamente el trabajo interdisciplinario colaborativo con actividades como stop motion tiene un impacto en el aprendizaje integral de los alumnos en donde asignaturas trabajan en conjunto con la finalidad de entregar herramientas información hacer actividades como las que hablamos hoy de stop motion teniendo como finalidad un aprendizaje significativo podemos aprender algunos temas de matemática de arte a través del stop motion por ejemplo como decía Marcela también calculando cuántos fotogramas necesitamos fotografiar para animar un personaje que recorre un determinado espacio ¿ya? o la asignatura de lenguaje y fonética con las distintas formas que adopta la boca ¿cierto? de nuestro personaje para pronunciar una palabra además también el lenguaje de la creación de la historia del guión también podemos adecuar historia y biología o biología con educación física miren movimientos del cuerpo con nuestros movimientos ¿cierto? que le vamos a dar a nuestros personajes entonces vamos haciendo trabajo interdisciplinario con varias asignaturas así vamos avanzando ¿cierto? y los niños se entretienen se entretienen porque hay que buscar que los chicos también se entretengan y hacen el trabajo con mayor gusto bueno construyendo historias que tengan obviamente relación con las asignaturas que correspondan a la que correspondan el apoyo entre asignaturas con trabajos colaborativos es de suma importancia en el momento actual que nos encontramos por tener dos o tres asignaturas que trabajan sus contenidos en una actividad macro en una actividad grande reduciendo el trabajo teórico y es cierto esto para todos los profesores que están escuchando reduce el trabajo teórico del profesor y aumenta el tiempo para que los alumnos puedan realizar la actividad obviamente los alumnos van a tener dos o tres asignaturas en donde van a tener más tiempo para poder trabajar esa actividad en conjunto además de fomentar el aprendizaje de la experiencia colaborativa que persigue que todos sus miembros aprendan de y con los otros mediante aprendizaje reflexivo y crítico ahora vamos con el video cuatro parece que es quiero hablar sobre las nuevas tecnologías y la aplicación para trabajar el tema que nos convoca cierto que es el stop motion a ver todos tenemos cierto nuestro celular nuestro smartphone y acá se encuentran algunas aplicaciones que sirven mucho para para poder trabajar al final les voy a mostrar unas fotos con los íconos de las aplicaciones tal como dijo Marcela está stop motion pro que es una aplicación bastante buena también está pick pack que también es una aplicación de stop motion y stop motion studio las cuales se pueden todos estos videos que están viendo ustedes acá están hechos con estas aplicaciones nuestros teléfonos smartphone presentan grandes utilidades para muchas actividades en la plataforma play store podemos encontrar estas aplicaciones que yo les acabo de mencionar cuáles son las ventajas como pueden ver el video cierto ahí están las salas bueno los chiquillos van tomando las fotos cierto estos programas tienen programas de edición que pueden regular la velocidad pueden cierto colocar audio como pueden escuchar música cierto pueden colocar un título final al principio pueden colocar los créditos al final pueden colocar texto al medio así como para poder ir explicando bien la 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 el tema que están hablando por ejemplo acá cierto un tema de biología donde ellos primero es que explican lo que van a trabajar lo que de que se trata cierto con una especie de introducción y después se va netamente al tema del video cierto que ellos hacen con el stop motion todo esto se puede hacer con estos pequeños pequeños y grandes programas al mismo tiempo que son que se encuentran en el teléfono en la apple store es súper importante decir que como decía marcela también que los chicos se entretienen se entretienen mucho haciendo esto pueden trabajar cierto en grupo y van viendo los roles que cada uno asume en esta en esta en esta producción que están haciendo los videos también la aplicación permite exportarlo o sea después mandarlo a redes sociales por ejemplo o a youtube o enviarlo a un correo este que estoy mostrando acá que va a mostrar un poquito yo creo es fue una una idea de que el colegio necesitaba el liceo santucura necesitaba una promoción para el colegio y varios hicieron varias cosas dibujos en fin y los chiquillos se atrevieron a hacerlo con stop motion veámoslo Anida trabajaron con plasticina bueno van a ir viendo que ellos colocaron la música y bueno a medida que iban armando cierto su historia iban entregando información en este caso del colegio este fue el chico de segundo medio así que me gustó tanto el nivel de encima que claro que después ya estaban ahí cuando llegaban no sé cuántas fotos ya estaban tirándole esponjas pero bien al final a ellos les gustó mucho y sirvió para el colegio para mostrar de una forma diferente cierto esta promoción en este caso para el liceo donde ellos estudian y como pueden ver miren como para finalizar esto la creatividad el tema creativo el tema de de hacer las cosas de atreverse cierto con distintas técnicas ya sea estos mochos en cortometraje en documental noticiero en fin cosas audiovisuales es una buena herramienta y acá tenemos justamente las dos aplicaciones la primera arriba es stop motion estudio que parecía la stop motion pro que dijo Marcela y abajo está pick pack stop motion que están las dos cierto en la aplicación del celular son bastante buenas son dinámicas son accesibles no hay mucho problema para usarlas yo creo que ustedes se meten cierto sacan un par de fotos en la misma aplicación o fotos que tengan guardadas en su memoria las trasladan a estos programas y van haciendo cierto el stop motion el video que ustedes quieren realizar pueden trabajarlo con los alumnos a las manos de los jóvenes y sobre todo a ellos como siempre lo he dicho y lo dije la vez pasada para nosotros es un problema en la sala de clase el celular entonces hagamos que el celular sea un aporte para la sala de clase y no un problema y aquí tenemos por ejemplo una actividad que nos puede servir a usar de buena forma este elemento tecnológico y repetir que la creatividad tiene que salir tanto de los alumnos también como los profesores y esto que estamos hablando de stop motion es algo que aplica mucho ese tema de la creatividad y del ingenio cierto para realizar estos videos o estos cortometrajes gracias Anita pues muchas gracias Néstor además porque has ido volando para que el tiempo no se nos vaya así que te lo agradezco doblemente bueno a mí se me ha ocurrido al ver la última que efectivamente lo que tú dices al final los niños se aburren porque claro hay tanta letra y demás pero me parece súper interesante para niños como más pequeños por el tema de la escritura o sea que te digo de que como ellos tienen que formar palabras y trabajar con el alfabeto me pareció como ahí lo vi que como con niños más pequeños se podía trabajar ese tipo de temas en las letras y de hecho ahorita una última acotación con un cuarto básico tercero o cuarto básico trabajamos las tablas no tenía el video no lo voy a ver ah tabla multiplicar claro entonces empezaban el uno aparecía por acá por ejemplo ocho por seis el seis aparecía por acá y el resultado entonces tenían que hacer toda una historia cierto con los números para finalmente mostrar el resultado de las tablas y aprovecharon de hacer varias cosas aparte de trabajar artes con el tema de stop motion trabajar porque tenían que hacer una escenografía en fin los chicos se fueron aprendiendo las tablas igual con el tema de repetición de repetición exacto claro bueno preguntan si bueno si vamos a dejar el nombre de las aplicaciones y ya hemos dicho que los powerpoints van a estar disponibles y en el grupo Trafoco Comunidad también iremos como dando tips algunas aplicaciones son gratuitas ¿no verdad? el stop motion estudio es gratuito por ejemplo sí el pickpack el stop motion pro bueno hay un pro que cobran y el stop motion estudio es gratuito el pickpack y estudio son gratuitos vale paul de todas formas dice que el stop motion estudio pro vale como 5 dólares o sea que tampoco y los que tú has comentado son gratuitos pero hay una versión gratuita sí hay una versión gratuita sí vale de todas formas Petra en el chat ha estado poniendo los datos y las indicaciones yo bueno no hay más preguntas técnicas bueno aquí te felicitan porque ha sido un gran aporte yo creo que el gran aporte que yo me he llevado bueno dice que me enamoré de esta iniciativa Daniela Campos que es seco gracias por compartir y dice quería saber cómo comenzaste a intervenir y si tenías experiencias con animación de antes y los comentarios que has recibido por parte de los chicos chicas eso te pregunta Daniela claro tenía experiencias de los estudios obviamente con el tema de stop motion pero igual tuve que interiorizarme y tuve que asistir a a talleres donde me especialicé un poco más en esto pero claro uno tiene que saber algunas cosas que son las cosas más técnicas para después llevarla a la sala de clase y como decía también Marcela explicársela de la forma más simple a los chiquillos pero mira sabiendo tú lo básico cómo se hace cuál es el principio del stop motion y pudiéndolo trabajar con los alumnos después hasta los mismos chicos te van ayudando un poco a hacer cosas a mí me ha pasado que los chicos de repente me sorprenden con las cosas que salen así que es como un trabajo en conjunto al final y en equipo entre profesor y alumnos también yo de todas formas quería reforzar porque lo mismo que cuando nosotros damos de ayer a audiovisual y siempre decimos bueno evidentemente claro hay que saberse todo lo profesional para que realmente uno va mejorando y uno tiene que ir mejorando a medida que va haciendo pero el stop motion quizás la ventaja principal es que como decía Marcela se pongan a hacer cosas pequeñitas con pocos objetos poco a poco elementos que se vayan moviendo y que de alguna forma los chicos después vayan como incorporando más dificultad y queriendo saber bueno ahora vamos a meter la iluminación ahora vamos a meter el trípode por ejemplo bueno también María Paz está compartiendo proyectos de animación que hicieron también María Paz también es profesora trabaja en arte en animación y en YouTube está poniendo también otro ejemplo bueno yo quiero que aprovechemos para que después en el coloquio podamos hablar esto sobre todo para que podáis los que estáis como aprendiendo de ideas que podría yo creo lo rescato lo fundamental es el trabajo transversal que Néstor conocemos desde que lo conocemos sabemos que lleva y cómo se vincula como profesor de arte a otra asignatura entonces también os queremos pedir que los profesores de otra asignatura os vinculéis con los de arte precisamente para que el trabajo sea más significativo y que de alguna forma se converja y creo que es una buena estrategia bueno voy a dar paso al tercer ponente para que después podamos estar en el coloquio bien ahora tenemos en este seminario teníamos un audiovisualista un profesor de arte y un científico ¿por qué? bueno porque también de alguna forma hay una serie de procesos que se están produciendo en la actualidad con todo el tema del acercamiento de la ciencia a la educación de la educación a la ciencia y al arte y en este caso bueno nos pareció también interesante como se están trabajando en escuelas pero viniendo la parada desde los científicos ¿no? o sea como a través de estas metodologías también se están vinculando entonces voy a darle paso a Paul Gómez para que se presente y él también va a usar una powerpoint que hará compartir Paul ¿estás por ahí? sí Ana aquí estoy muchas gracias por este espacio para poder conversar y bueno la verdad tremendo honor estar junto a Marcela y Néstor que son expertos del stop motion yo simplemente lo utilizo como una herramienta más de las tantas que nos toca usar como científicos cuando tratamos de hacer todo esto de divulgar ciencia y de llegar a distintos públicos porque finalmente esa es una de las cosas que tiene la ciencia que la ciencia tiene un lenguaje muy complejo está pensado como en inglés la mayoría de la ciencia cuando se comunica uno por lo tanto uno tiene que buscar distintas formas de comunicar lo que es la ciencia y creo que esta es una herramienta maravillosa bueno yo soy de Ecuador pero trabajo aquí en trabajo en la Universidad de Concepción en el Centro Copa Suraustral y bueno este Centro Copa Suraustral que ya va a compartir ahora la presentación Ana ya te la tienes ya dime tienes la presentación ya la ves no aparece todavía dice ha empezado la función de compartir las pantallas ah porque tienes la conexión lenta no pero tú eres la que está es tu pantalla ¿no? no no yo tengo ya compartido me dice que me inhabilito la función ahora no la estoy compartiendo yo perdona la quieres compartir no por eso digo no aparece la imagen todavía ya ya vamos a ver cuál es el problema vamos a ver vamos a volver a hacerlo ya bueno en todo caso no es necesaria la presentación como para empezar todo nosotros dentro del centro trabajamos en la Patagonia trabajamos todo lo que es la región de Aysén y allá tenemos un laboratorio tenemos una embarcación y vamos muy seguido a esta zona por lo tanto igual ya tenemos mucha relación con los estudiantes de la escuela Luis Bravo Bravo de allá de Caleta Tortel pasa si quieres ya la ves ¿no? ya sí ok sí ahí se ve ahí puedes pasar a la siguiente ya entonces lo que les decía tenemos nosotros allá un laboratorio tenemos una embarcación hacemos mucha investigación pasa a la siguiente y claro como les decía esto cuando nosotros hacemos investigación hacemos investigación que es realmente no es fácil de entender de hecho para muchos de los científicos que trabajamos lo que hacen los colegas a veces no es tan fácil podemos hacer imágenes muy bonitas como la que estamos viendo en estos momentos pero claro ahí nosotros podemos hablar por ejemplo la zona de los canales y fiordos que hay muchos ríos ahí podemos ver por ejemplo en la imagen que está en la parte inferior izquierda una imagen donde vemos como uno de los ríos está entrando hacia los mares y se puede ver como se combinan los distintos colores del agua y se ven cosas maravillosas y hay una cantidad de procesos que están sucediendo ahí que generan un impacto sobre también los organismos marinos que están en esta zona por lo tanto hay una cantidad de información que uno puede ver desde el punto de vista científico aquí vemos cómo se mezclan las aguas aguas marinas con aguas dulces podemos ver también cómo la temperatura puede cambiar de un agua con la otra y hay una cantidad de procesos que se dan podemos pasar a la siguiente pero todo esto son sumamente complejos esto se lo dejé en inglés justamente por lo que les decía cuando hacemos muchas veces la ciencia las presentaciones todo eso las tenemos que hacer en inglés como para unificar lo que es la ciencia pero cuando nosotros queremos transmitir a distintos públicos tenemos que empezar a buscar distintas alternativas nosotros trabajamos aquí en la Patagonia temas de cambio climático de variabilidad climática como las distintas acciones del ser humano afectan al ecosistema a los distintos organismos pero claro nosotros no podemos pretender que este tipo de cosas todo el mundo las entienda uno porque es muy técnico otro porque no es necesario que entiendan todo el proceso toda la parte técnica necesitamos que entiendan como las conclusiones cómo los afecta a ellos y de pronto qué puede hacer cada uno para trabajar un poco en la solución hacemos a la siguiente y por ejemplo una de las cosas que a nosotros nos sirvió mucho es que nosotros trabajamos con Susana Bujan que es alguien que trabaja con ballenas y con el dialecto de las ballenas entonces ese por ejemplo es una temática que es súper interesante de conversar con la gente y lo que ella trabaja por ejemplo ahora es que está trabajando con un sistema de monitoreo en tiempo real de las ballenas monitoreo acústico por lo tanto los cantos de las ballenas las vocalizaciones de las ballenas que han registrado y de esa forma uno puede avisar por ejemplo embarcaciones que están en esa zona que hay una ballena cerca que cambia en la dirección de su ruta y todo ese tipo de cosas claro hay una cantidad gigante de investigación aquí tenemos una infografía donde algo se explica un poco de todo el proceso pero obviamente esta es información que tú la puedes explicar con estudiantes de educación media si tú vas a trabajar con estudiantes de básica necesitas cambiar y buscar otras alternativas pasa la siguiente por favor y es por eso que nosotros empezamos claro aplicamos empezar como los animales que son como una de las formas muy fáciles de llegar a los niños y a las niñas de menor edad y pasa la siguiente y la siguiente y ahí vamos viendo distintos animales que se encuentran en la zona por lo tanto todo esto nos sirve a nosotros puedes pasar a la siguiente igual todos son una forma de enganchar los animales siempre son una tremenda forma para enganchar a las audiencias y pasa a la siguiente y es por eso que nosotros en todo el proceso trabajamos con lo que se conoce como narrativa transmedia por lo tanto los mismos conceptos nosotros tratamos de entregarlos por distintas vías por distintos medios a las distintas audiencias obviamente para las distintas audiencias vamos haciendo los distintos casos aquí vamos a ver un pedacito entonces de una de las acciones que hacemos con los más pequeños sí voy a poner perdón la jibia fotógrafa el arte de sacar fotografías es un oficio muy difícil en el fondo del mar y Jí la jibia fotógrafa era una experta en este tema Jí trabajaba en el diario El Pelícano de la ciudad cierto día fue llamada por el director del diario Don Pulpo Ocho Brazos por un trabajo muy especial sacar una fotografía a una ballena cantante la cual venía desde muy lejos el problema era que esta ballena no le gustaban las fotografías y echaba a todos los fotógrafos que se le acercaban mira Jí esta va a ser la fotografía que te puede hacer muy famosa señaló el director no se preocupe pondré todo mi esfuerzo en lograrlo dijo muy segura de sí la jibia Jí tomó entonces su cámara y se dirigió en busca de la ballena habían muchos fans para esperar a la ballena cantante de repente aparece un gran submarino y en su interior venía la artista pero oh sorpresa la ballena venía con un antifaz Jí susurró esto no me lo esperaba y ahora ¿qué hago? la enorme ballena entonces se dirigió a saludar a todos sus fans y de repente se detiene justo al frente de Jí se miran y la pequeña jibia ve algo muy familiar en sus ojos recuerda y grita azulita eres tú dice Jí la enorme ballena se pone muy nerviosa y le responde ¿eres tú Jí? ambas se conocían desde muy niñas en el colegio pero azulita siempre tuvo problemas con su aspecto físico por una cicatriz en su frente ya que cuando niña fue herida por unos cazadores por esta razón nunca mostraba su cara ahora entiendo por qué no te gusta que te saquen fotos pero azulita debes entender que deben quererte no por tu aspecto físico sino por lo que tienes ahí dentro de tu corazón señaló Jí y azulita se sacó por primera vez el gran antifaz en ese momento todos quedaron asombrados de su gran belleza ¿puedo sacarte una foto? Jí le preguntó ¡claro que sí! respondió azulita entonces Jí le tomó una maravillosa fotografía azulita terminado el concierto Jí le entregó un misterioso sobre y adivinen qué era era la fotografía que Jí le había sacado anteriormente esa foto jamás fue publicada se ha escuchado que ahora Jí ha ayudado a muchos animales con sus mágicas fotografías y siguen siendo muy amigas con azulita quien ya no usa más ningún antifaz bueno ahí están los créditos que es muy feo no ponerlo ya bueno la idea de esto es básicamente que es un simple elemento que nosotros estamos utilizando para para hacer una actividad donde claro no es el único elemento y llegamos ya con el producto terminado lo empezamos a mostrar y claro hacemos una una charla sobre animales mostramos el video les pedimos a los a los a los niños y niñas que nos digan su opinión su parecer al respecto pero pero finalmente lo que nosotros hacemos aquí es entregar el producto terminado dentro de lo que nosotros hemos elaborado generalmente nosotros acá no estamos pensando en hacer un producto largo y un algo mucho más acabado porque no tenemos como el tiempo para hacer algo vamos a una actividad presentamos esto pero el otro ejemplo que traigo ahora no es un ejemplo que yo haya hecho sino que es de una amiga que se llama Yolanda Sánchez que ella cuando trabajaba en Oceana Chile ella hacía muchas intervenciones y el ejemplo que está aquí también es de Caleta Tortel y son chicos con los que yo he trabajado mucho y lo que tienen es que en este producto que vamos a ver es una participación es algo participativo obviamente aquí ya se requiere un poco más de tiempo de trabajo porque los chicos ya conocían a Yolanda ya habían tenido información sobre especies también por trabajos que habían hecho con actividades que nosotros habíamos hecho porque como les decía nosotros vamos seguido entonces nos conocen hemos hecho actividades en terreno en viajes así que tienen mucho sobre el tema cuál es la parte de lo que van a ver ahora es que cada uno de ellos eligió un personaje y cada uno de ellos investigó un poco el personaje el científico en este caso la científica en este caso Yolanda era más como la facilitadora de la actividad no era la que la que les decía mira hagamos esto hagamos esto sino ella planteó hagamos un stop motion hagamos lo siguiente cada uno tenía que generar su personaje generar su diálogo y bueno el producto es lo que lo que van a ver ustedes a continuación muy bien voy a compartirlo ahora Hola somos los estudiantes del secto básico de la escuela comandante Luis Bravo Bravo y queremos contarte por qué es importante proteger el ecosistema marino de Galeta Tortel antes de nada debes saber Galeta Tortel está en la región de Aysén entre el campo de hielo norte y el campo de hielo sur su mezcla de agua dulce fría y salada hace que tengas unas características muy especiales habitadas por seres sorprendentes te invitamos a sumergirte para conocerlos vamos hola soy el coral de copacresa una combinación de algas y plantas hola soy un uvibranquio mis branquias están desnudas y a veces uso colores llamativos para asustar a mis depredadores yo soy una pluma de mar del grupo de los equinodermos mi nombre científico es florometro magallánico hola soy un uvibro mis brazos no están unidos entre sí como los de las estrellas yo soy el pingüino de magallanes puedo diferenciarme de otros pingüinos porque tengo dos franjas negras entre la cabeza y la barriga hola yo soy un erizo verde de cuerpo desnudo mi nombre científico es Arbacio Dufresni puedo vivir desde los 0 metros hasta los 315 metros me presento soy el camarón pintado y tengo muchos colores diferentes hola soy una esponja del grupo de los poríferos estoy lleno de poros y filtro agua para alimentarme yo soy una estrella canasta y para alimentarme hago un cesto con mis largos brazos y atrapo a otros pequeños bichitos las centollas somos ricas pero hoy no podrás comerme yo soy el delfín austral tengo franja blanca en la barriga y en la parte de atrás hay muchas tipos de anemonas todas tenemos tentáculos para atrapar a nuestras presas y algunas podemos ser tóxicas yo soy un lobo marino austral y puedo llegar a pesar hasta 200 kilos y no se olviden de mí soy una macroalga y produzco alimento y oxígeno para todos ustedes algunas actividades de los humanos están amenazando a estas especies por ejemplo las aguas hervidas sin tratamiento la contaminación por basura la salmón y cultura la pesca irresponsable y el aceite de los botes y el turismo sin regulación para combatir estas amenazas los habitantes de Tortell decidieron hacer un área marina protegida de múltiples usos y así poder cuidar nuestro entorno marino mientras disfrutamos de todos sus beneficios de manera responsable ¡Ayúdenos a proteger el mar de Aysén y sus maravillas! Bueno ¡Ay! Gracias por compartir este trabajo concreto real de cómo además trabajar distintos aspectos vinculados De hecho Yolanda me compartió un par de videos más que después les voy a dejar los enlaces que usaron como la misma técnica pero se nota después la diferencia porque claro la forma de contar de los tres videos es distinta porque claro como les decía los mismos estudiantes y las estudiantes fueron las que decidieron cómo iba a ser la historia si se dan cuenta en las descripciones que dan de la especie hay uno que es súper científico porque el nombre científico la distribución de profundidad de la especie hay otro en cambio que dice te mira de lindos colores y todo eso se nota mucho la diferencia de cada uno cada uno y cómo trabajar la variabilidad de cada uno pero aportando cada uno una parte o sea también es interesante como la metodología porque de hecho en tiempos de confinamiento también podría ser que cada uno aportase una parte desde su propia visión bueno pues bueno gracias también por haberlo hecho súper rápido pero igual no hacía falta hacerlo tan rápido estamos bien tenemos ahora media hora para poder compartir para que los compañeros que estáis en Zoom no sé si hay alguna pregunta por el canal de YouTube que me vaya a compartir por acá no hay preguntas por el YouTube y bueno aquí algunos han comentado algunos comentarios que eso el valor agregado es que trabajan los valores de forma animal y entretenida así que hay muchas felicitaciones ahí se ha compartido de todas formas el vídeo de Caleta Tortel y de cómo hemos comentado todo el material lo vamos a dar y ahí están también los enlaces en la propia presentación que ha tenido Paul bueno pues entonces ahora la idea es que podamos bueno hacer comentarios los propios ponentes y también las personas que estáis en el chat de Zoom y esperamos y PED va a estar también por si los que estáis siguiendo por a través de YouTube en directo queréis ir comentando ¿vale? muy bien venga pues os pido abrir los micrófonos y que podamos entonces iniciar un coloquio y preguntas y reflexiones Anita dime alguien preguntaba alcance a ver ahí en el chat que preguntaba si estas actividades se podrían hacer en este tiempo cierto que estamos encerraditos en la casa con estudiantes claro yo bueno para decirle mi opinión si de hecho yo lo he hecho con estudiantes y se puede hacer un trabajo sencillo en que ellos trabajen algún tema que usted como profesor de la asignatura no sé que sea le explique cierto más o menos lo qué es lo que esto mucho cómo se hace qué hago puede hacer un tutorial en donde le va explicando o clase online y darle una actividad que trabaje de manera individual puede ser ya que es difícil que se junten algo sencillo un video muy sencillo del tema que usted le quiere proponer de la asignatura que sea entonces si se puede se puede hacer algo para que los chicos vayan haciendo como una interiorización de esta técnica y vayan ya familiarizándose con este trabajo para que después una vez si Dios quiere volvamos todos allá a la entre comillas normalidad ya se puede hacer trabajo un poco más producido y en grupo pero si se puede yo quería pedirle también a Katy Andrade que ella ha trabajado harto con Stone Motion con estudiantes de Chiloé que también cuente un poco su experiencia de cómo de cómo ves el proceso cómo has ido tú desarrollando la transversalidad también bueno hace como tres años atrás yo participé en un taller GECO ya ese taller GECO fue de Stone Motion entonces de hecho al mostrarle a la niña en qué consistía de Stone Motion tenía muchas niñas que postularon al taller ya la motivación partió desde ahí después bueno yo no tenía absolutamente casi nada de conocimiento en tema audiovisual más que nada fue autodidacto fui aprendiendo y descubrí cómo enseñar el mismo de esa manera los niños en el taller partí creando que ellos vayan escribiendo sus propias historias primero que escriban más o menos en qué consiste en el lugar donde ellos viven qué historias son destacables en ese lugar y sacaron lo que eran los mitos y leyendas de la zona de Chiloe bueno y los típicos mitos por ejemplo trabajaron en técnica Caibilú y ellos lo escribieron según de sus conocimientos a partir de eso bueno yo como lo sabía bastante en más o menos de técnica pues en el mismo momento fuimos todos viendo cómo se iba desarrollando este tema entonces los niños crearon esto crearon su historia y empezaron a crear su monito de plasticina ya y ahí apliqué la utilicé teléfono celular para sacar las fotos y la aplicación StopM8 la que no crearon anteriormente y bueno fue súper bueno porque los chicos demostraron lo que ellos todo el proceso creativo empezaron a hacer el storyboard crearon su historia sacaron foto por foto sus personajes y fue muy interesante es muy interesante trabajar con ellos trabajaron igual la expresión la expresión creativa también ellos desarrollaron la escritura la comprensión lectora igual entonces igual aparte igual sigo desarrollando otras habilidades también igual vinculándolo también con los aprendizajes en la vida del lenguaje y bueno como yo soy profesora diferencial igual fui ahí como tratando de lanzar algunas cosas que uno tiene conocimiento y fue bastante provechoso y después en una escuela rural igual apliqué el stop motion y ahí los niños también crearon historia pero lo que sí los niños querían al tiro ver evidenciar el producto entonces igual en esos talleres igual hacíamos animaciones pequeñas para que ellos vean en qué consistía la animación yo quiero resaltar dos cosas que has comentado que me parecen súper interesantes porque fijar lo que nos pasa muchas veces a los educadores que es que claro hasta que no saben decimos ¿cómo voy a hacer un audiovisual o cómo voy a hacer un stop motion si yo no sé hacerlo? y hay una cosa que ha comentado Caterin que me parece muy interesante que es el hecho de aprender juntos o sea decir oye ¿por qué no hacemos una película de animación? ok yo no sé hacerla a lo mejor como profesor pero puedo investigar al mismo tiempo que los niños y muchas cosas ellos las saben y muchas veces el acceso a la tecnología para ellos es como más más expedito porque como que como saben ah sí se hacen las fotos es decir como que cada uno tiene unos talentos y lo van incorporando y me parece como muy interesante eso que ha comentado Caterin y después también el tema de enlazar de enlazar con el territorio enlazar con sus propias historias en de alguna forma también evidenciar su entorno y sus propias vivencias ¿no? no sé fue muy interesante de hecho tengo un blog donde tengo todos mis trabajos que se llama ay no me acuerdo el nombre bueno yo lo voy a compartir yo voy a compartir el correo no lo tengo aquí pero lo voy a mandar por correo electrónico para que lo tengáis porque se me ha olvidado no lo tiene Petty entonces Petty no lo puede compartir porque no lo tiene en el en la anotación que tiene de lo él algo estoy macho en la escuela y soy toda la vida hecho en el trabajo de los niños y hago unas fotografías igual del proceso igual el proceso como me nombré anteriormente es muy interesante es bien enriquecedor el proceso lo que quería comentar de esta pregunta y de la contingencia de que están cada uno no hay un grupo o curso sino que está cada uno en casa me acordé de dos situaciones que pueden servir hubo un año que trabajé con un curso de arte animación que no fue con cámara sino que como querían como se trabajaba el dibujo para no fotografiar cuadro a cuadro los dibujos que hicieron yo los escaneé o sea no hubo cámara sino que al escanear cada dibujo quedaba el JPG y después yo monté las imágenes sin usar cámara eso también es una alternativa interesante y cuando son recuadros no muy grandes no es tan lento y queda muy como el escáner te permite esquinarlo queda muy parejo la secuencia no hay movimiento que se genera con la cámara y yo sabía lo que le di porque trabajaron de a dos pero se puede hacer individual fueron las preguntas de Neruda ellos eligieron porque son dos frases nomás entonces cada pareja trabajó una pregunta y todo eso se unió en un solo video y lo otro que hice una vez que también es bueno porque están separados pero para generar un producto unido es que yo les daba la cantidad de segundos a cada uno y les daba el inicio y el final por ejemplo parten con una con un círculo acá que se lo he entregado yo y tenían que terminar con el círculo acá cosa de poder después juntar todos los fragmentos de cada alumno en un solo producto unitario son como cosas que es interesante porque esto de trabajar separados pero poder hacer un producto unitario es importante cosa que no nos hagamos más de recuperar el sentido de grupo aún estando separados claro sí al final es que la idea creo que es importante la idea de que en realidad es un producto conjunto que vamos sumando cada uno nuestra parte y que además podemos haber trabajado colaborativamente la idea el desarrollo igual que estamos aquí podríamos los que estamos aquí pero estamos físicamente juntos claro y después cada uno se encarga pero no hay productos unitarios no estando en la misma sala sí y además ahí tenemos ejemplos que hemos estado viendo durante el confinamiento por ejemplo todos los videoclips que se han hecho en confinamiento distintos músicos de hecho tenemos hasta un profesor de música chilote Patricio Rebolledo que muchos conoceréis que es que se grabó él mismo 40 veces tocando un instrumento o sea se hizo un video con él mismo tocando todos los instrumentos para que los niños vieran el concepto orquestal entonces la tecnología ya permite que podamos hacer como muchos referentes bueno más comentarios reflexiones preguntas ahora que estamos pocos y que podemos ir aportando ¿quién quiere abrirse un micrófono? estábamos diciendo al principio cuando estábamos los ponentes coordinando que tenemos que diseñar estrategias para que en este nuevo espacio de conversacional nos animemos más todos porque además todos nos vemos enfrente yo ahora mismo os tengo a todos enfrente sé quién está conectado quién no quién está mirando para abajo como diciendo yo no quiero hablar entonces es como mucho más fácil encontrar entonces por favor vamos a intentar poner de nuestra parte porque si no me pongo yo a hablar hasta que terminemos quién quiere comentar ¿se me escucha? sí Daniela se te escucha Daniela Javier pero entré por la cuenta de mi hermano bueno yo había yo soy educadora diferencial estuve trabajando en una escuela rural en San Carlos y bueno con una bióloga marina que hoy día ya está en Chiloé intentamos tener como una idea de stop motion pero a mí me pasaba que como no tenía la visualización claro en ese tiempo trabajaba mucho y el tema de investigar me era muy complejo porque además estudiaba entonces nunca tuve como la claridad mental de proyectarlo porque fui muy visual de proyectar cómo iba a ser el trabajo con los niños así que se los agradezco muchísimo porque fueron exponiendo de forma muy visual para mí muy práctica con ejemplos claros de que los niños lo pasan re bien de que hay un aprendizaje significativo de que a mí yo me quedo con las palabras magia aprendizaje significativo y ciencia unido en todo además de trabajo colaborativo así que les doy las tremendas gracias porque me reinyectaron de nuevo para volver ahí a ver a lo mejor algún proyecto dentro de un aula igual con la compañera que no recuerdo Katy la anterior a la que habló sí Andrade igual que igual que de como alucinando quiero ver sus trabajos ahora ya para cachar y ya empezar a tirar líneas de proyectos así que me quedo muy motivada muchas gracias qué buena Daniela me alegro muchísimo Paul ¿quieres comentar algo? Marcela Berta ¿cómo estáis? sí sí Ana aprovechar como de hablar un poco de justo lo que tiene que ver con lo que yo trabajé un poco de la divulgación científica que yo creo que hay un montón de herramientas que a nosotros como científicos y científicas nos firmen para tratar de entregar los conocimientos que conocemos bajo la premisa de que nosotros sabemos que que la información que manejamos nosotros es demasiado técnica y realmente es como inútil tratar de explicar todos los procesos todas las cosas por lo tanto nosotros tratamos de recurrir a cosas como mira cada uno que aporte cada uno que dé sus textos y cada uno da su visión por eso es que en este trabajo que hicieron que hizo Yolanda mi amiga con los chicos de Tortel se nota la diferencia entre cada uno de ellos pero también se nota por ejemplo cosas que a mí me encantó cuando lo vi porque cosas que yo enseñé en algunas chalas en algunos talleres anteriores ellos lo incluían también en la información que iban entregando por lo tanto eso me pareció súper bonito creo que una de las cosas que además a nosotros como científicos nos sirve es el hecho de tratar de aterrizar un poco hacer la divulgación científica y la comunicación científica como mucho más horizontal que deje de ser como que va el científico y da la charla magistral y todo el resto aprende lo que el científico tiene que decir sino que nosotros claro lo hacemos de esta forma nos damos cuenta muchísimo aprendemos de los distintos chicos mucho aprendemos a valorar todas las cosas que ellos tienen y como alguien decía también la creatividad que tienen y el ingenio que tienen para las frases para los textos para oh no pero mira yo voy a estar aquí en la pasarela y voy a saltar y me voy a poner a mover porque claro hasta el movimiento de cada uno de los animales era dictado por quien lo había elaborado por lo tanto todos esos detalles son súper interesantes y si uno vuelve a ver el video y empieza a ver por ejemplo qué hace el pingüino y ahí empieza a seguirlo igual hay cosas como interesantes que uno puede ver así que eso me parece súper relevante y lo otro que tiene es que es algo que se puede hacer relativamente rápido no requiere como tener todo un semestre trabajando con los chicos es algo que se puede hacer súper rápido aquí preguntaban también Paul que qué rol crees que cumple el científico en la educación que bueno yo creo que parte has comentado ahora pero y también con quién más trabaja en otros proyectos porque también podrías contar también la experiencia del trabajo que habéis tenido en la isla Juan Fernández también o sea un poco como tú como además tú eres el divulgador de copas cómo vayas enlazando con otros proyectos también y cuál crees que el rol que cumple el científico en la educación mira yo creo que en ese sentido obviamente como nosotros tenemos ciertos conocimientos nosotros podemos apoyar la labor del docente pero no obviamente no reemplazarla porque nosotros nos faltan muchas de las herramientas que tienen los docentes nosotros podemos en ese sentido decir mira estos temas son súper interesantes son súper relevantes y ellos después elegirán cuáles pueden utilizar en estas actividades de estos dos videos en concreto por ejemplo el rol del científico como dije es como facilitador él contó en su momento hizo sus charlas de pronto les muestra fotografías de 50 animales con los que podrían trabajar ellos van eligiendo ah ya yo quiero este después viene una niña ah yo quiero trabajar con este organismo y cada uno le empieza a dar su propia historia y de pronto claro yo le digo no mira sabes esta especie tiene esta característica esta otra y después de ellos deciden cuál van a utilizar en el otro video nosotros trabajamos por ejemplo con un artista Moisés Lizana que es profe de aquí bueno estudió arte y además todo el tema de educación y cosas de historia y lo que Moisés hacía aquí es toda la parte de los dibujos en la pizarra con la tiza y bueno otras personas están haciendo como los objetos con la con papiroflexia con claro todo lo que es del origami con el papel lúcido que aparece la ballena también en algún momento y la jibia que está permanentemente y en este caso trabajamos junto con un audiovisual también de hecho un audiovisual en este caso y alguien que nos iba ayudando un poco con los textos y todo eso pero entonces igual son son equipos que requieren harto trabajo y educador siempre o sea en todos los proyectos que yo he trabajado para divulgación científica siempre hemos tenido educadores que o estén trabajando en colegios o que trabajan en la universidad desde la parte más de la facultad de educación y apoyando siempre nuestro proceso y aparte de eso bueno trabajamos siempre con una persona de marketing que nos ayuda como no mira estas cosas no son tan tan entretenidas de pronto este tipo de tecnología sirve más y trabajamos además con una persona que trabaja por ejemplo lo que es realidad aumentada que de hecho esa es como la forma en la que hemos llegado a más público pero obviamente eso implica igual mucha más tecnología más cosas esto es como mucho más cercano y pensando en los más chicos los más niños es mucho más útil lo de estos audiocuentos videocuentos con los más chicos bueno invito a que alguien quiera comentar la reflexión un poco de lo que se lleva de lo que de lo aprendizaje otras dudas hay gente que dice que está muy sorprendida con lo cual quiere decir que de alguna forma va a poder espero aplicar esto hola 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 si soy yo es que resulta que yo escucho porque yo no sé yo soy técnico en párvulo trabajo en un jardín infantil en Castro y yo no sé que todo lo que han dicho se puede aplicar en los jardines porque son niños son de dos años y medio a cuatro y medio entonces pero sí a mí me gusta el tema me gustó mucho lo de la caleta mucho pues comentemos lo que estoy habéis aplicado yo creo que lo que estabais comentando de cómo podemos introducir a los niños más pequeños en esta idea también del movimiento exacto Néstor Marcela queréis comentar algo qué pasa cómo creéis que se puede aplicar esto o quien haya aplicado con niños mucho más pequeños cómo creéis que de alguna forma se pueden empezar a introducir estos temas en primera infancia en niños más pequeños claro yo personalmente trabajaría el video buscaría material en video corto para poder explicarle la técnica y trabajaría con animación con los inicios con los juguetes en movimiento porque esto implica muy poco trabajo y es para que ellos entiendan cómo funciona el proceso lo de la jaula sí con el taumatropo o el zootropo que les mostré hace poco que son unas pocas imágenes para que los niños entiendan cómo funciona ya no sé si me metería a trabajos más elaborados porque son muy pequeños y pueden frustrarse o no alcanzar a entender el concepto que hay detrás yo personalmente lo haría así si quieren entrar a saber a entender cómo se hacen los dibujos animados claro ¿alguno tenéis experiencia de haber trabajado con niños más pequeños y que eso ocurra también o que estéis trabajando con niños pequeños y penséis que hay como decía Marcela puede ser como introducción a esos pequeños artilugios yo he trabajado con chicos es como de 4 años pero claro con ellos lo que hacemos es pasarles del video y tratamos de trabajar un poco con lo que es el origami tratar que ellos armen el origami cosas así pero claro no vamos mucho más allá de que entiendan lo que es el stop motion y nada les pasamos el video inicial de Gil la fotógrafa y otro más que tenemos les pasamos algún audio cuento que tenemos de leyendas que ese no requiere animación sino es simplemente un audio cuento y después les hacemos lo del origami como para que ya vean que pudieron hacer el personaje que aparece en la historia es como eso no tratamos de llegar mucho más allá en esa edad perfecto bueno esperemos que te haya servido verte que a lo mejor tú te animas ahora y dices mira pues yo ya lo he aplicado y ya sé qué cosas se podrían es que me gustó por eso pregunté me gustó mucho igual se puede aplicar con niños pequeños genera movimientos con objetos de la casa el mismo teléfono la aplicación está mucho entonces uno puede sacar la foto y el niño va moviendo los objetos y va después ver qué movimientos se generó con los objetos eso se puede hacer muy simple claro y lo falta más de lateralidad eso mismo le iba a decir yo no he trabajado con niños tan chiquititos pero a lo mejor con juguetes como dice Katy con elementos de la casa un mouse usted va sacando la foto y después los chiquillos van a quedar asombrados cuando vean que eso se mueve solo entonces sería como una actividad entretenida lo otro aprovechando que está Katy acá la otra chiquilla se llamaba Daniela cierto que era yo trabajé con unos chiquillos que tenían el stop motion trabajé con unos chicos stop motion que tenían déficit atencional ya y le sirvió le sirvió bastante para poder contener esos impulsos que ellos que son realmente tan explosivos tan entonces el hecho de crear sus personajes trabajamos con plasticina los personajes y todo lo hacía concentrarse y meterse en el tema y les sirvió bastante entonces los puedo dar como datos y les puede servir también ya buenísimo Berta ¿quieres hablar? bien sí a mí me gustaría aportar algo Ana sí, sí por eso pensaba que me habías hecho así para hablar como está mi tocaya también Berta estábamos así ya vale parecía que hay dos Berta yo quería comentar un poco respecto a la misma pregunta que ha hecho Berta sobre los niños más pequeños es que yo no he trabajado directamente con niños tan chicos pero tengo una hija de cuatro años que desde los tres ya igual he visto ciertas cosas en ella y creo que sí se pueden trabajar por ejemplo formas mira que los círculos los cuadrados todas esas cosas en papel recortado porque ellos hacen muchos trabajitos muchos de pegar incluso con las mismas cámaras y con los mismos celulares de ponerlos para hacer fotos porque parece que no pero es que ya vienen muy listos estos niños y es que saben hacer fotos o sea yo lo veo súper posible que una pueda ir haciendo fotitos mientras otro va moviendo un triángulo de color amarillo y aparece un círculo no sé con cosas más sencillas como de papeles así como en 2D entonces yo creo que sí yo creo que es cuestión de ponerse y es más la imaginación que otra cosa pero no pondría en duda el potencial de niños tan pequeños igual el ponerse a explicar de repente qué es la animación así en ese grado no es verdad que se pueden frustrar no lo pueden entender pero a día de hoy están consumiendo igual mucho material por YouTube y otros canales donde los mismos monitos que ven no son monitos sino son juguetitos que van moviendo como decían los compañeros que van dando pasitos sin que tengan tanta dificultad entonces creo que sí se puede creo que hay que ponerse quizás con los de medio mayor 3-4 años es una buena edad para experimentarlo quizás de 1 y 2 años ya son más chiquititos pero los de 3-4 los veo bastante posibles sí gracias sí buenísimo Berta ya a ver si no Berta y Liana nos cuentan gracias Berta y a la otra Berta para que los próximos ejercicios que hagan nos los compartan bueno no sé si alguien quiere hacer algún comentario yo voy a dar la palabra a los ponentes de nuevo para que se despidan para si quieren hacer alguna reflexión el objetivo pues es que aprendamos con estos temas que sigamos investigando y que bueno que nos han dado harta información así que bueno Néstor Marcela Paul si queréis dar alguna reflexión final antes de que cerremos yo fascinada de estas tertulias y encuentros virtuales de compartir me encantó ver el trabajo de Paul y de Néstor como desde cada uno desde su área y potenciando y el espacio que está dando otro foco para eso para juntar hacer estos encuentros así que nada solo encantada de haber estado acá y haber participado y nos has dejado muchos deberes para ver todas las películas esas que sí pero es alucinante es para asesinarse es de ver nada va a ser muy grato disfrutar para disfrutar sí muy bien Néstor bueno yo al igual que que Marcela cierto agradecer agradecer a Marcela por todo lo que sabe que de hecho uno siempre nunca termina de aprender a Paul por su trabajo súper bueno me dejó impresionado el trabajo que él hizo por los chiquillos a que toda la gente que está mirando ahora vea el potencial que tiene con este trabajo de stop motion agradecer a Trafoco Anita esto es un tema que lo habíamos conversado hace harto tiempo atrás de acercar la educación al tema audiovisual y veo que se está concretando y me alegra me gusta mucho hacer estos contactos hacer esto ya sea como sea en vivo presencial o online como sea pero pucha que aprendemos con esto y que nos sirve de experiencia y ver como todo este tema audiovisual que nos convoca nos sirve tanto y nos llena de algo como decían mágico así que muchas gracias gracias a ti Néstor Paul ¿quieres comentar? sí bueno igual agradecer la oportunidad de haber estado acá maravilloso los trabajos de de Marcela el primer video que mostró me alucinó porque igual la cantidad de trabajo y de arte que hay ahí es maravillosa y creo que es una forma tremenda de de compartir todo este tipo de cosas lo de Néstor el trabajo con los escolares toda la parte de educación igual me parece súper súper importante de destacar y ahí bueno aclarar dejar súper claro que el trabajo de Tortello lo hizo esta chica Yolanda yo conozco a los chicos y conozco a Yolanda y todo y de hecho le pedí permiso para usarlo y ella encantada pero claro ese es trabajo y de ella así que es mérito totalmente de los chicos de Tortello y de Yolanda creo que en ciencia es súper importante algo y es que siempre nos han visto a la parte como de los científicos como dentro de una burbuja y creo que es importante mostrar que podemos llegar a todos los públicos en ese sentido igual si alguien quiere algún aporte desde el punto de vista científico o algo Pep ya dejó allá mi correo en el chat así que yo feliz si alguno de ustedes quiere contactarme para hacer algún trabajo conjunto alguna cosa y bueno eso agradecer a Ana por la posibilidad de mostrar un poco del trabajo que realizamos como Universidad de Concepción como Centro Copa Sur Austral eso gracias Muchísimas gracias Paúl Marcelo y Néstor por vuestra contribución o sea sabéis que esto lo estamos haciendo a pulso y gracias a la generosidad de los transfokistas o sea de la gente que está vinculada a nosotros y que de alguna forma ha apostado por este proyecto que bueno pues que al final el COVID o la pandemia o el confinamiento en el que nos haya pues no ha dado la oportunidad de encontrarnos y para nosotros está siendo súper emocionante porque de alguna forma también estamos encontrando espacios para nuevas personas que quieren vincularse a este tema que no conocíamos y después para que los transfokistas que llevan desde el 2017 vinculados a la formación aquí en Chile pues estamos viéndonos entonces para mí de verdad o sea estar viendo a Berta a Ramiro a Daniela a María Paz a Cristian que acaba de entrar con la Clarita que estaba en otra o sea ver a los amigos acá a Carona no la vemos pero o sea ver amigos y a nueva gente que se está vinculando a esta idea me parece que maravilloso yo bueno deciros por supuesto gracias a todos los que habéis estado gracias a los que estáis de alguna forma también aportando con vuestras intervenciones como he dicho vamos a compartir un correo electrónico con todos los bueno me dice alguien que quiere me gustaría conversar con un proyecto acá en la región de la vale ok perdón era un mensaje directo bueno lo que quería comentaros es que bueno tenemos una nueva cita bueno tenemos todavía cuatro citas en este ciclo de audiovisual y educación en tiempos de confinamiento le hemos querido llamar a confinamiento y no pandemia para no hablar de temas médicos sino de temas de bueno estamos estamos encerrados y podemos estar juntos y tenemos la oportunidad de estar juntos que en serio para mí es una de las mejores cosas que ha pasado en este periodo de poder estar entonces tenemos el próximo seminario es video docente es cómo convertirse en video docente que yo sé que muchos estabais súper interesados en ese tema porque claro cómo paso de ser un profesor de carne y hueso a hacer un video pues bueno pues vamos a dar alguna idea ahí van a estar también dos compañeros bueno va a haber tres ponentes y entonces vamos a compartir hartas cosas para que sobre todo para la gente que tiene menos conocimiento sobre esto y después en agosto tenemos también la oportunidad de conocer el trabajo de otras personas en otros territorios a nivel internacional de trabajo práctico cómo hacer audiovisual practicando después también vamos a tener a Ramiro y a Freddy y la Cineteca Nacional diciendo cómo el amor al cine puede ser un proceso educativo y entonces todo el tema que tiene que ver con el cine latinoamericano que se está haciendo y cómo llevar la apreciación cinematográfica y otras cosas y cómo eso desemboca en otras cosas y el último que será para personas que no tienen ni idea de editar que se llama editar que es más que cortar y pegar que también es un tema introducido esos son los que tenemos para agosto os mandaré de nuevo el enlace para los que no hayáis podido apuntar muchísimas gracias por estar estamos felices de estar compartiendo periodísticamente con vosotros así que bueno también damos un saludo a los que nos habéis seguido por el canal YouTube y a los que en disperido vayan a seguir escuchando y viendo este material os queremos mucho y nos vemos muy pronto gracias muchas gracias chao gracias y Pete el pobre hoy no ha hablado no habéis podido verlo pero igual he estado ahí detrás apoyando toda esta realización chao que estéis muy bien muchas gracias nos vemos chao muy agradecida muchas gracias a vosotros gracias a vosotros y gracias a vosotros Gracias por ver el video.